Hola a todos, soy Dom, PJC, y esto es WastDog Y bueno, tenemos que ir al búnker a hablar con nuestra amiga Y bueno, con nuestra amiga Hacker Así que nada, vamos para allá Con este gran sistema que está muy guay Y nada, así que nos pegamos en la pared Y tacham, tatatatatacham, tacham Y ahora se abrirá esto, que es la puerta Y podremos entrar o salir, depende de cómo se mire Que bueno, depende, ¿no? Siempre depende Así que, venga, vamos para allá, hay que alcanzar Corremos, perfecto, podemos saltar ¡Wiii! Vale, creía que me habían matado Aquí está, nuestra chica Hacker No conseguí mucho Se cortó la conexión Mierda Lo sabía Vale Tendré que buscar una entrada ¿Estás loco? Aunque consiguieras entrar No podemos leerlo, está encriptado ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Damien tiene a Nikki? ¿Decirle que se la quede? Pues claro que no Por supuesto que no digo eso Pero está jugando contigo Sí, no se lo voy a dar antes de saber qué es Damien no es de fiar Ya lo sé Bueno, vamos a resolver los problemas de uno en uno ¿Vale? Si consiguiera la información ¿Podrías descifrarla? No A mí se me escapa ¿Quién puede? ¿Y qué tal ese? Tobías Tobías, trabajaba aquí Vale, vamos a empezar por ahí Vale, pero tenemos que ser discretos Se me da bien ser discreta Muy bien Perdón Vale Vale Vaya Vaya Raymond Kenny Tiene que ser él Era un ingeniero informático Contratado por la empresa del CTOS Fue quien creó la encriptación El creador siempre tiene una puerta trasera Él puede descifrarla Kenny es un máquina Esta sala será cosa suya Pues perfecto Genio No, no Más bien una leyenda Las leyendas no son fáciles de localizar Está fuera del mapa Nadie sabe de él desde hace un año Anda por ahí escondido Bueno, pues como siempre Para solucionar un problema Se nos acumulan otros problemas Empezaremos a partir del último punto conocido de Kenny Lleva un año desaparecido Nos va a llevar tiempo Ay Ha ocultado muy bien sus huellas Pero ha pasado por un lugar unas cuantas veces Si lo rastreamos Encontraremos su posición En teoría, sí Tendrás que llegar a ese punto Y conectarme al ordenador Haré una búsqueda desde el búnker Y tendremos a Kenny Bueno, pues perfecto Yo no sé muy bien la chica esta Lo que... Cómo se divierte Ah, mira Podemos hackear las cosas Esta Pero yo creo que deberíamos Olvidarnos, ¿no? O sí Aquí vemos gente, ¿no? Y aquí que vemos Un maletín ¿Con qué? ¿Rogazo algo o qué? Ja Un gallo, ¿no? Supongo que será un gallo Pelea de gallos Bueno, pues muy bien Muy interesante La verdad es que no Pero, bueno Vamos a salir de aquí Y ya está Así que Venga Y yo no veo Si se mueve rápido esto Madre mía Qué velocidad Es más rápido Para salir De la base Que para entrar, ¿no? O por lo menos A mí me parece así Venga Salimos Y ahora pues Habría que ir Al siguiente punto Primero Pillar un coche Este por ejemplo Un todoterreno ahí Potente Y... O familiar Mejor dicho Y tenemos que ir Vale Para abajo Tururururum Tun tun Tenemos que ir aquí Que es el objetivo Pues nada Vámonos para allá Entera de Vanidad Muy bien O sea Es que no he fallado En E1 No he fallado En E1 Sí, sí Es muy cuidadoso Sí, sí Se dedica a acusar a Bloom O es un ciberterrorista Según a quién le preguntes Expresó su postura Con un apagón En casi todo el estado De Nueva York Me acuerdo En 2003 No solo en Nueva York Sino en casi todo el nordeste Hubo un par de muertos Murieron 11 personas Lo llamaron un error de software ¿Y cuál era su postura? Kenny intentaba advertir a todo el mundo No se fiaba de los de Bloom Pero no creo que esperara que hubiera muertos Ahora está escondido Y vamos a encontrarlo Vas a ir al sitio de donde salió la última señal de Raymond Los hackers ocultan su posición enrutando sus datos a través de bots Un buen truco Yo mismo lo he probado Habrá hecho rebotar su señal por todo el mundo Tendremos un problema si esa señal acaba en China o en algún país lejano No, está aquí No me importa si está afuera Si Kenny es un ex Bloom Algo me dice que quiere estar muy cerca de la acción Puede ser Pero si estaba realmente en Chicago ¿Por qué ha estado tan quieto? No es de esos que suelen quedarse de brazos cruzados ¿No había matado a esa gente? Seguro que le estarán buscando Seguramente Bueno, pues perfecto Ya sabemos un poquito más Y aquí podemos comprar cosillas Como granada de fragmentación Se le ve la carita ahí ¡Qué gracia! Vale, vamos a comprar dos Por ejemplo Porque no se puede más Explosivo de... Vamos a comprar Espérate Nosotros podemos Cortar señales muy interesantes Así que la vamos a comprar Dinero ¿Cuánto dinero tenemos? Poco, ¿no? 700 Casi un millón Y... Explosivos No sé qué Esto en verdad lo podemos hacer nosotros Así que nada Ahora sí que sí Vámonos para allá Y nada Haré un cortecito Supongo Aiden Quizá haya un problema Detecto mucha charla sobre Raymond Kenny Qué raro Justo ahora ¿No había estado oculto durante un año? Quizá hemos alertado a alguien Al encontrar la señal de Raymond De modo que tendremos compañía Vale Bueno, pues perfecto Vamos a tener un poco de compañía He estado robando un poquito Así que vamos a sacar el dinerito Porque Si me matan Pierdo todo lo que haya robado O hackeado Así que No nos conviene Así que mira Mira cuánto dinero 30.000 casi, chaval Flipas No me mola este contrato Más vale que no nos timen con el pago Voy a cobrar mi tarifa Esto es un vertedero Vale, prefiero Pillar la otra cámara Eh Y ahora pillaremos esa Mira, aquí hay un nota Está bajando por allí Y ahí hay otra cámara Que será un poco interesantilla Correcto Podríamos explotar al nota Pero va a ser que no Porque estaríamos llevando la atención Muy bien, chaval Ahí Todo Todo rima Vale, ahí tenemos a otro ¿Qué pasa con este? Explotar también, ¿no? Podríamos explotar ¿Por qué no? Pero es que No me No me motiva eso mucho, ¿no? Por aquí parece ser que no hay más nadie A ver por ahí Por los edificios o algo No, parece que ya no hay más nadie Parece, claro Vale, vemos que ahí hay un nota Así que Vale Vamos a ir por aquí ¿Este, este? ¿Sospecha de mí o algo o qué? Vale, ahora es el momento Pilla Pilla, he dicho No me gusta que sea de noche Porque es que Bueno, sí, ahí Sin llamar la atención Vale, vamos a ir Por aquí De momento Sí, sí, sí Ya, ya, ya Pilla Ahí está Siempre hace la misma animación Algo que no me No me convence mucho Porque estaría mejor que Bueno Que hubiese más animaciones De pegar, ¿no? O sea Hay muchas animaciones Pero No me llama No sé No lo veo yo Saltar al arma Sería interesante Vale, 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 vale Tranquilidad Muy bien Tú no llamas la atención Prestada atención Vale Ese va a ver al muerto Yo diría que no ¿Quién me ve? Amigo mío Chavales Que ahí hay más gente A ese lo podemos explotar Un momentito Que me voy a incorporar Vale Vale, creo que es la hora Diría yo Sí, venga A la carga A la carga Pilla Chaval ¿Lo ves? Ahí tenemos una animación Distinta Pero Prácticamente son todas iguales Vale, vamos a ir por arriba Que creo que se puede ver todo Muchísimo mejor Y vamos a ver Si por aquí hay alguien Que parece que no No nos podemos meter Un poquito más Así que Vale Y tranquilidad Tenemos tres notas por allí Por aquí parece ser Que no tenemos a nadie Pero vamos a Ver Si por aquí hay alguno Escondido Esto no se puede hackear Eso Es interesante Después tenemos que ir para allá Ahí hay C4, ¿no? Lo que sea Desactivar refuerzos Ojo Vale No le he dado ¿Por qué? Bueno Simplemente porque Me daba miedo De explotar Las cosas de alrededor O contiguas ¿No? Al nota Vale, ahí tenemos más cosillas Suministros y demás Podríamos bajar ya Sí, yo creo que sí Ya creo que sería Lo suyo Vale Guay Y Guay De momento también Viene ahí toda la people Vemos a este Con cámara Pero no podemos Vale De momento Bien Eso no se puede hacer nada No Vale Vale Vamos bien por aquí Vamos a ir por aquí Ahora Guay Ahí se nos va a acercar Un nota Vale A ese hay que matarlo ya Hay que matarlo ya Hay que matarlo ya Ahí está Chaval No jodas Me cago en panini Tío Muy bien Recarga Ahí está Perfecto Vale Supuestamente Vale Vale Aquí hay que conectar ¿Y esto qué es? Esto no es nada ¿No? Vale Pues nada Conectamos Ahí tenemos como armas ¿No? Creo yo Anda Mira que guay Si se ve hasta la pantalla Y todo Y cargando Y demás Guay Vale Vienen 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 Madre mía Madre mía Madre mía Chaval Pero si han venido En cero comas Si han venido En cero comas Chaval Vale Ahora no nos pillarán Distraídos Vale Uno menos Vale De momento Vamos bien Vale Uno menos Por allí Y por aquí No hay nadie Vale Este nota Que Esto me parece Que Eh Si se puede tocar ¡Pum! Ah vale Vale Bien Bien Lo hemos hecho bien Claro Eso que Reventar Vale No podemos Hacer nada Inclusivo Vale Interesante Vale 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 Corre 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 Perfecto Bien Es hora Es hora de utilizar El franco Diría yo Si Es hora de utilizar El franco ¿Dónde están? Aquí O no Espérate Chaval Tomate Tomate Ala Le he dado Ay Que malo soy Con el franco Me cago en panín Tío Que malo eres Pablo Ahí le da No le he dado No le había dado ¿Y eso? Vale Fuera Perfecto Perfecto Elimina a todos A los agentes Todavía quedan algunos Como por ejemplo Ese de allí Adiós ordenador Vale Vale No, 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 no Vale Chaval Vale Fuera Y otro más Queda por aquí Otro más Explotar Simplemente Estoy esperando Que explotes ¿Eh? Explotas O la tiras Vale Pues la tiras Y yo te Y yo te doy Perfecto Aquí que hay Nada Reventar Nuevo punto Habilidad Que borre el disco duro No quiero que nadie más Encuentre a Kenny Que borre el disco duro Mira Dinerito por aquí Que bien Vale Aquí está Por ahí estará el disco duro Guay 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 Ahora duro Duro Vale Venga Vamos por acá Y borramos el disco duro Venga Formatearlo Mierda Se larga Ese tío Tiene una pista Sobre Kenny No puedo dejar Que escape Vale Pues nada Además van En coche bombero Ya Vale Venga Corre Corre Compañero Vale Creo que Y tú ¿Qué te cuentas? Eh Bueno 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 Te relajas Chaval ¿No ves que te estoy apuntando? Venga ¡No! ¿Qué ha pasado? Bueno Pues Esa es la suerte que tengo En fin No sé si habré hecho un corte O no No se te ha ocurrido Nada mejor ¿Eh? Más vale que borre el disco duro Vale Hay que borrar el disco duro Vale Vamos a cambiarnos de cámara A una cámara así Por ejemplo Y Y Vamos a dejar el cochecito aquí Para llegar antes Y bueno ¿Qué ha pasado? Me diréis Porque he jugado Lo he llegado a atrapar y todo Pero he muerto Seguramente habré dejado Habré cortado Un trozo largo Pero Habré dejado Lo que viene siendo Bueno Largo tampoco Pero habré dejado La El fail ¿Vale? Así que venga Esto se borra Y cuando se borre Nota este Coge un Un coche bombero Un camión Un camión Mejor dicho Y se larga Ahí Arrasando Arrasando Venga Corre chaval Lo ves que se queda aquí Como bloqueado No, no, no ¿Qué haces? ¿Pero quieres correr? Chaval No tío ¿Quieres correr? Mongolito ¿Pero qué haces tío? Corre Chaval Yo también Es que soy un poco torpe Pero bueno Pero que nota no corría Le estaba dando alrededor Alrededor Muy bien Alrededor Y nada A ver, salto por aquí Bueno, más o menos El salto Quedó mejor Anteriormente Anteriormente A ver, venga Tío ¿En serio? Ah, me mosquea Me mosquea 18 segundos 17 Creo que va Todo recto Vale Seguimos por aquí Seguimos por allá Seguimos por acá Pim, pam Tarararán Nada, tío Y esto no se tiene que romper Venga, hombre Vemos ahí El coche de bomberos Que va a alcanzar Una aceleración Bastante Alta O una velocidad Mejor dicho Mira, mira, mira El nota está toloto Es que está loquísimo Chaval Pero bueno Vamos a intentar Vaya gallo, ¿no? Vamos a intentar frenarlo Un poquitín Es que el nota está A tope Madre mía Madre mía, chaval Vale Estupendo Estupendo Sí, señor Sí, señor Chaval Es que soy increíble Soy increíble Pero bueno Seguimos aquí Con la persecución Vale Vamos a ir por Aquí Aunque ahora ya no me No me gusta tanto Pero bueno Vale, vale, vale Chaval Nota Qué agresivo, tío Bueno Bueno, por lo menos Nos despeja el camino Vale, vale, vale Ahí lo hemos frenado Un poquito Vale No nos chocamos Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Prepararnos Bueno Encima ahora ¿Qué? ¿Nos persiguen o algo? ¿O cómo va esto? Bueno Pues nada Nos persiguen Mal, Pablo Mal Vale Aquí lo podemos hacer Otra vez No ¿Para qué te tiras, loco? No habré muerto, ¿no? Espero que no me No me maten ahora No, no, no No, no, no Huye, huye, huye Vale Vale Corremos 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 Y este Este hay que pillarlo bien Vale Lo hemos pillado bien Supuestamente Y Y pillamos también Fuera Supuestamente ya está, ¿no? Vamos a explotar eso ¿Por qué no? Claro que sí Claro que sí Lo metemos aquí Aunque no sé Si deberíamos habernos metido No encuentro al nota Tú mueres, chaval Vale, vale, vale Ya está muerto Chaval ¿Pero dónde ¿Dónde se ha metido El loco este? Sí, sí Claro que te he dado No te voy a dar, chaval Si me estáis dando vosotros Vale, allí hay un nota Pero no es al que yo tengo que Que, que Bueno Que dejar inconsciente, ¿no? Que atrapar Comicidio de Agente de policía Que me estás contando Si no ha matado a nadie Vale No sé si debería Haberme bajado Me cago un panini, chaval No, si encima Venga, fuera Fuera todo Destrucción Corre, corre Vale Destrucción Caos Tú pillas, chaval Venga Que pillen todo Vale, fuera Madre mía Que locurón Nada, chaval Si me van a matar al final Me van a matar al final Tenemos que ir Y acabo de encontrar La forma adecuada Para ir Venga Calle, chaval Vamos, vamos, vamos Vamos a ir por aquí Corre, corre, corre Creo que lo habrán atropellado ¿No? Supongo A ver, salimos Venga Dale, chaval Que no Que no funcionaba Bueno, bueno, bueno Que me están dando Desde, yo que sé De fuera me están dando Y tela Venga, vámonos Bueno, pues Un viaje movidito, ¿no? El tren como medio de transporte La verdad es que está bastante bien Bueno, ahora podría abrir yo Ah, bueno Se abre solo Perfecto Mira la gente aquí Cagada de miedo, chaval Qué guapada Es que está muy bien el realismo Y la gente Nos persiguen, tío Es que nos persiguen Fin Madre mía Qué trabajito Habré hecho un corte seguramente Así que bueno Eh, ilusión de policía Más doscientos setenta Y cinco Por cierto Tenemos para subir cosillas ¿Por qué tiene que estar en poni? Y aquí supuestamente Pararemos Vale, misión cumplida Todo perfecto Guay, guay, guay Del Paraguay Venga, pues nada Has ganado un trofeo ¿Quién es Raymond Kenny? Muy bien Pues nada Vamos a encontrarlo, ¿no? Lo has encontrado tú, ¿no? Vas a decir, ok Eh, eh Bueno, pues Vamos para allá Haré un corte Puede que me ayude Sabes Si descifra esos archivos Se pone al descubierto Este tío era un soplón Dijiste que esos archivos Contenían chantajes para Bloom Había material contra todo el mundo Creo que a un radical ex Bloom Le cocha Al que cochazo, ¿no? Cuando tengas a Kenny ¿Qué le vas a ofrecer? Ya sabes qué pasa Cuando escarpamos Si nos ayuda Descifraza los archivos Se esconde Ya encontraré algo Si se esconde Es por algo Sí Se volvió contra Bloom Les expuso ¿Puedo manejarlo? ¿Piensas amenazarlo? No Un soplón Quiere justicia Puede que irme buscando una causa Y yo puedo ofrecerle una Bueno, pues nada Ahora sí Vámonos para allá Haré un corte seguramente Y nos vemos en nada ¿Por qué me llamas? Es que tu hermana No sabe si vas a ir a por ella He dicho que preguntaría Hay alguien que puede descifrar los datos Te escucho Se llama Raymond Kenny Era desarrollador del CTOS Está en Pony Me dirijo allí ahora Bueno, eso es nuevo Pero voy a usar mi poder de Beto ¿De qué Beto hablas? Él fue quien creó el cifrado Raymond Kenny también es un soplón Va a abrir todos esos jugosos archivos Y los va a poner en las noticias ¿Sabes para qué sirven los secretos Tras salir en las noticias? Para nada Te lo advierto Busca otra forma No hay otra forma Si quieres hacerlo Tienes que dejar que lo haga Sin entrometerte Bueno, pues ya le hemos puesto Los puntos sobre Las IES Wow, vaya drifting ¿Qué pone ahí? ¿Recordar? Y protegeré a Niki Ostras, chaval Que aquí fue el accidente ¿En serio? ¿Por eso pone recordar? Ostras, chaval Qué guapada, ¿no? Y además vamos a recordar El accidente entero Creo yo Ah, no Hay esos cortes Esa es la sobrina Con su osito La sobrina Bueno, la hija de la hermana, ¿no? La sobrina De él Que lo quería mucho Y ese es el malo Que bueno Solamente quería darle un susto Pero El susto Se convirtió en algo Inesperado Disparó A la rueda ¡Pum! ¡Turrr! Y Adiós al osito Lina Pierce En dos Nació en 2006 Y murió en 2012 Chaval ¡Ay! Seis años Casi medio, creo, ¿no? No lo sé Bueno, pues nada Lo hemos recordado Un poco trágico Me voy a poner ya Bueno Vamos a ver Si pillamos el nota ese Nos ha dado fuerza Este recuerdo Para Seguir con lo nuestro Y bueno Ahora mismo la madre Supuestamente No está en peligro Aunque Un poquito Sí, ¿eh? Habéis visto que drifting No como controlo Madre mía Vamos a cambiar de cámara Y ahora sí Vamos a hacer Otro cortecito A ver si me dejan de interrumpir Bueno, pues Ya estamos aquí Aunque el cortecito Tampoco que haya sido Increíble Porque no sé llegar hasta allí Así que Vamos a ir A nado ¡Uy! Estaría bien Que se tirase de cabeza Voy a hackear El centro de control De Pony Y luego me largo Y ya de paso También estaría Bastante bien Que bucease Eh, pues ya estamos aquí Chaval En cero coma Vale Vemos Donde está la gente Que yo no los veo Chaval Es que el rayo La iluminación Está muy Pero que muy guapa Vamos a coger el franco Bueno O la escopeta Que peta Y vamos a ver Si hay alguien por ahí Nadie Por allí debería haber alguien Así que bueno Primero vamos a Hacer lo que hay que hacer Chaval, chaval Ya no lo han visto Que locura Y vamos a ir a por El compañero este De allí Que creo que no hay Que no hay más nadie, ¿no? No Creo que no Creo que no nos verían A ver, a ver, a ver Hay alguien que se Ven Sí, vale Perfecto Había que hacerlo Había que hacerlo Pilla, chaval También había que hacerlo Y ahora tenemos A uno por allí Y tenemos a muchos Por allí Así que primero El que está solo Vale, vamos por aquí Espero que no me vea Vale, ahora sí ¡Ueh! Vale Vale, tranquilo Pablo ¿Dónde está el compañero? No veo nada Hombre, pues Si no ves al compañero Muerto de arriba Pues mejor, ¿eh? No me voy a quejar Ha desaparecido Bastante rápido El nota que me había visto Hace un momento, ¿no? Madre mía, chaval Flipas aquí Con la peña Vale, he hecho eso Para localizarlos A ver, a ver, a ver Vale Nada, nada No me ha pasado nada Chaval Venga, pilla Ahí está El de las gafas Que pille Por cierto Tengo gafas, ¿eh? Por si hay alguno que ¡Oh! Es que no te gusta La gente con gafas Es que Eso que es Atraer No me interesa Chaval Hay mucha gente Mucha gente Creo que Primero habría que ir Por Aquí Vale, vamos a seguir Vale, con tranquilidad Espero que no haya nadie Por arriba Porque si no Lo habré pillado O si no Habré pillado Mejor dicho Y lo habré liado Vale, allí tenemos A otro Vale, perfecto Y yo Aquí hay demasiada gente ¿Eh? Solo digo eso Vamos a tener que ir Por el otro sitio ¿Eh? Vale No pasa nada Que me vean un poquito Ahí tenemos a otro Que parece que no lo hemos Ahora Y a ese Vamos a ver Mira la cámara Para ver a más gente Podríamos explotar Esa parte Mira, ahí tenemos Una cámara Interesante también La cámara estaba aquí ¿No? Perfecto Y tenemos Aquí a uno Que podemos explotar Tenemos allí A gente Tenemos allí A otro más Vamos a utilizar Esa cámara Vale, vale, vale Ahí está Desactivar Refuerzos Eso es lo primero Este Explotar Que no me interesa Todavía Eh, no me habrán pillado ¿No? No, chaval Ahí viene uno Muy decidido Venga, pilla Que tiene cinco seguros Redundantes La hemos liado La hemos liado Vale, pilla Chaval La hemos liado Vale Y ya está ¿No? Vale, vamos a movernos Esto es mucho De moverse ¿Por qué? Porque ahora se creen Que está Que estoy en otra parte Bueno Bueno Claro Si aquí hay un problema ¿No? Si me ven Pues obviamente Ya saben dónde estoy Pero bueno Eh ¿Qué se me ha gastado En el maldito momento? Vale Nada Fuera Vale Ahí Ahí la gente Se está Asustando Del Del ruidito Y tal Venga Pilla Chaval Pilla Mantequilla Perfecto Explotar eso Mejor Mucho mejor Y aquí Nos caeríamos A ninguna parte Vale Voy Y parece que ya Hemos matado A toda la gente Chaval Bastante rápido ¿No? Bueno Pues venga Vámonos por aquí Al siguiente Objetivo Que está allí Ya está abierto Todo Perfecto Podemos explotar eso Por si nos seguían O lo que sea Y vamos a hacer Lo que tanto nos gusta Vamos a penetrar Y ya está Vale Así que Ah mira Ahora tenemos Para ver Todo esto Guay Pues nada Hackear El primero Bueno Pues Ahora podemos Desbloquear Y nada Desbloqueamos El CTOS De aquí Ya pues Perfecto Ahora no sé Si podremos Entrar por aquí No Vale No lo sé Podríamos Penetrar Más Todavía Señal de Kenny Identificada Perfecto Que ese era Nuestro objetivo ¿No? ¿Kenny? ¡Kenny! ¡Kenny! Perdón A ver Aquí hay como Un signo ¿Cómo se llama esto? Un bien ¿No? No es que no sé Cómo llamarlo A ver A ver A ver Amigo Esto es Obteniendo artículos Vale Y bueno Yo como siempre El que llegue aquí Pues dejaré Un regalito Que es Ah mira Coge regalos Perfecto Pues nada Dinero ¿Cuánto hemos conseguido? 114 En serio Yo no entiendo La gente que dona Basura Tío Vamos a dejar Regalos Y como siempre Dinero Y mil Claro que sí Hombre Para aquel Que lo necesite Que no creo Que haya mucha gente Pero bueno Ahora Tendríamos que irnos Hacia allí Que tendríamos Que darnos Un paseillo Y bueno Pues nada Vamos a ir Hacia allí Hago un corte Y nos vemos Ahorita La preguntita Es como subo yo Ya hemos llegado Perfecto Pues nada Por aquí Paramos Nuestro coche Que por cierto He cogido el mismo Que donde lo había dejado Así que Que casualidad ¿No? Pero bueno Hacemos esto Obteniendo Artículos Como siempre Y Y Coge regalos Vale Y Esto también Perfecto Porquería de regalos Pero bueno La gente aquí Es Agarrada Disfruta Bien Y la esperanza A ver Que ponía La esperanza Es triste Bueno Pues vamos a iniciar La misión Aunque en realidad No debería Ya que Bueno Pero bueno Como presentación Si Refresco y pastel De manzana Si Todo ese encanto De ciudad Pequeña Es un cuento Muchos refugiados De la ciudad Escondiéndose De algo Me acuerdo De que solía Traer a Jax Y a Lina Aquí a pescar Nunca picaba Nada Pero No les importaba Si De aquí Son mis Mejores Recuerdos Pues vaya casualidad Y los peores También Dice Bueno Vale Pillamos Vale Yo creo La verdad Yo creo que lo vamos a dejar aquí Porque llevo ya un ratito Grabando Y Sería lo suyo ¿No? Porque es que Si empiezo ahora A hackear esto Me da a mi que Bueno Bueno Me da a mi que vamos a tardar Bastante Contraseña restablecida Etc Bueno pues Usa el analizador Para encontrar El código restablecido Creo que lo vamos a dejar aquí ¿No? De que debería Pero es que a su vez Sigo queriendo Creo que va a estar por ahí El nota Seguramente Es el típico Que estaría ahí ¿Qué es esto? Vale Este es interesante Pero no es el No es la persona ¿No? Que estoy buscando Mira Allí tenemos a otro Vale ¿Otro? Por aquí supongo Habrá otro En plan simétrico Ah Ah vale Ya he encontrado Ya he encontrado el código Que lo tendría El nota De ese allí Vale 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 Perfecto Bueno pues Ahora ya Si Podríamos Hackear esto Y ahora Búsqueda de señal El 4 de noviembre De 2000 ¿Habéis visto Cómo se mueven Los árboles Y todo Parece que sigue En acción Eso explicaría Por qué eligió Pony Se la está jugando A Bloom En su propio terreno Pues es Bueno Vamos a dejarlo aquí Ahora sí No me la voy a seguir jugando Vamos a hackear A la señora esa Y ya Aquí con 12 mil y pico Lo vamos a dejar Sacándolo Claro que sí Y creo que está Bastante bien No digo yo No lo sé Pero para mi gusto Cuidadito Cuidadito conmigo Creo que está bastante bien Así que nada Venga Vamos a pillar El dinero Y como siempre Espero que os haya gustado A ver cuánto hemos pillado 30 No, no 13 mil Vale Espero que os haya gustado Como siempre Y nada Hasta más ver Adiós